Llegará su vez sonar, que esta tarde venís Llegará su vez repiquetear, la lluvia habrá de ti Revolviendo de saber, que por ningún balón nunca hubiera dudas que veré Mis ojos han cerrado igual que ayer De un plato al implorar de un nuevo grito de él Y hoy es tu voz, te vuelvo y a mí Eres tentado de que irías Que irías, que irías, que me decías Que en esta soledad no puede más en alma mía Y a ver, mira, mira darte de mi dolor Estoy cansada de llorar, de sufrir, de sufrir, de sufrir Y a mí siempre las olvas, y a mi corazón Pues te quiero tanto, que si no vienes hoy Voy a quedarme en llantos No, 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 no No puede ser de mí así Que este amor clavado en mí Una maldición Mis ojos han cerrado igual que ayer Te plato al implorar de un nuevo grito de querer Y es tu voz, que es sangre de mí En esta soledad no puede más en alma mía Ven, ya piárate de mi dolor, estoy cansada de llorarte sufrir y esperarte. Ya me dan cinco horas, un rito el sol. Ven, pues te quiero tanto yo, que si no vienes hoy voy a quedar abogada en llantos. No, no puede ser que viva así con este amor clavado en mí como una maldición. Gracias.